Bueno, ya me cansé mucho, aunque no me lo crean, pero sí, ya le dimos vuelta a esta casa, amigos, ya ordenamos un montón de cosas, como no tienen ideas, al menos no lo grabamos, pero sí, aquí estamos aún todavía, Emily me está ayudando a ver lo que está bueno y lo que no, ¿qué es eso, Emily? Es un traje de, para Halloween, Emily, la máscara por ahí andaba, la máscara, sí, yo tenía una máscara, el gorro de Navidad, ¿dónde miras? ¿Te acordás? Pues el navideño, ¿de acordás, no debes usar, bueno, ahí es, no, bien, un montón de ideas, sí, ese día compramos, un montón, ¿qué es eso? Que de estar guardado se pusieron... Vestido, niña Y esto es para mi licuadora Ah, para licuador Mi licuadora Para mi licuadora, ah, de veras, va Yo lo compré una vez en el mercadito Es cierto Y yo, y yo de ese mismo me he hecho uno navideño, por ahí andaba Yo lo hice Sí, es cierto Hay un montón, ya, 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 ya se, ¿cómo se llama? ¿cómo le dicen eso? Se percudió, va, se manchó, no sé qué Se pone como amarillo estar guardado No estar guardado, va No se usa, o sea, no se usa seguido, ni se lava Ahorita lo vamos a, lo vamos a lavar Porque la verdad que Ay, Dios Mira, amigos, sinceramente les digo de que Ya ha faltado un orden por aquí Había comentarios ahorita que yo estaba viendo que decían de que Tenía, tendría, tendría, tendría yo que tener bien limpia y ordenada todo y ordenado todo y... Pero imagínate, a veces cuesta, hombre A uno de hombres a veces le cuesta más Cambia la mujer, déjame más paciencia Me voy a veces Porque... Hay un montón de cositas y hacer mucho Ya doblamos pantalones, ropa Ahí está Pero como yo no tenía, yo no tengo, yo no tengo máquina de coser Lo hice pegado con silicón, pero mirame... Quedó bonito Y si fuera cosido se ve, no se ve tanta la diferencia Se ve normal Solo vi las cositas como iban Las recorté y ya sabía Se ve igual lavar los platos o la limpia La limpia va Este es navideño Pongamos navideño Y se lave Dije, nada más y vamos a ponerlo ¿Y eso qué es? Estos son los tapetes para las cocinas que tengo guardados Ah, de veras Yo ni los había visto ya Estaban todos arrugados Se pusieron todos feos Bueno, ya regalamos un montón de... Ah, anteriormente me decían que yo no les regalaba hierro Ropa a la... A la muchacha que trabaja con nosotros Decían comentarios anterior Mira, muchacha, ahorita le regalamos dos bolsas de ropa A ella, de pantalones, playeras, camisas, mangas largas Le regalamos ahí No lo grabamos porque eso fue el indio Y va hace como dos horas ¿Y es eso? No, un cobertor Cobertor Emel, para los sillones no hay va No, para los sillones Voy a comprar uno, fíjate Voy a comprar uno Ahí se metió el gorro, mira En medio Más o menos me quedo a mí Como me miro yo Estamos tiempo de Navidad ya, muchacha Tiempo de Navidad Ah, sí, chilero, muchacha Hola, mira mi combito Es de la pinta, me veo yo Me pasa que yo andaba en motocicleta Y cargaba mi chaleco ahí Pantibala Entonces, hola, mira bien combinado ¿Qué más fue? Le llegaban Le llegaban Chilero, muchacha, muchacha ¿Qué más? ¿Todo Navidad? Bueno Entonces Le llegaba feliz Navidad y próspero año viejo Este, para cada uno de ustedes ahí Este, no se hagan pasar de tamales, muchacha No se hagan pasar de chupe de la cerveza porque Está fregado Al oro en su dinero Este, acá nosotros tenemos un desorden De la abuela Ah, esas portinas Sí, son portinas que pedí No, ya no las ocupe Pero, ¿no quedaban o sí? ¿Bien? O sea, ¿a dónde quedaban? Yo no me acuerdo Estaban quedaban todos jugados Estaban todos los saqués Nada de joder Son portinas normales, así cuadritos Ajá Pero son muy transparentes Ok, ok, maguey Eso también hay que poner Eso, que lavar O lo voy a lavar O la O la máquina de presión Pero lo lavar No lo voy a lavar Mira un montón de cosas Ahora esa bolita Feliz Navidad Feliz Navidad De verdad Ya me desalgamos nosotros Mira una sorprendida Ah, lo macho La verdad que sí Y así asfalta Va a poner orden en la sala Mira, esos cobertores Ya me lo vamos a lavar, va ¿Cuáles? Esos cobertores Va a obrer a los Ah, a las almohadas Cojines Ahí me voy a parar Ya me cansé Bueno Así es amigos Entonces aquí estamos Nosotros tratando la madera De poner todo muy bonito En la casa Y Emily acá Pues me está ayudando De una manera Como no se lo imagina Ya me cansé Con el gorro Ya me cansé Aquí te usó Como cualquier Ok Hombre, veo Yo estoy mal Uh Bueno La voy a chingar la mara Gracias Buenas noches Hola Ya estoy listo Para Navidad Voy a poner un gorro Con la tanda también ¿También tenía uno yo? Eso está bueno para el frío Ve En la mañana Ahí frío Amanece Calidad Para andar ahí Solo voy a poner la cola Acabado Puro Santa Claus Puro Santa Ok Para acá No me acuerdo Ah, bien El mío El mío El mío Para Para mi primera chamba Para mi primera chamba De santo Este te va a ver Ahí está Ya pinta Ya pinta Ya pinta, bebé Este Y más o menos Ahí va Alme los cuadros Un montón de cuadros Ahí De bebé De nuestro bebé Ya pronto Vamos a ver Otro bebé ¿Ahora? Dentro de dos años ¿Cuántos años? Dos años Es porque Van a ir el fin del mundo Y mala onda Ah Pues sí Van a ir el fin del mundo Entonces Mucho tiempo Mira De esos eran cuatro O solo tres Allí, mire Se hueviaron uno Más seguro Se lo hueviaron Falta uno ¿No aparece ahí? ¿Listo? ¿Era cuatro de los cuatro por uno? ¿En ningún lado? No Uy Uy Ok Ok Entonces A mi papá A mi papá Voy ¿Ya va? Vamos a Tampoco ya Porque hay más Sí Miren Estamos ordenando Ahorita Sí ¿Por qué? Está todo Lo que pasa es que Estamos contentos Que viene la Nuestra fiesta De veinticuatro ¿Va? Veinticuatro Aquí tenemos que hacer algo Limpiado Sí Entonces Y a la hora Pues ya venimos Y que sea un panito Con auténtesis Café Y comemos No Ahora Ahora Otra de las cosas También Es Que van a ir Familia También Y vamos a tener Amigos Amigos Vamos a recibir Que este es un chaval Y una chacha de café Que ese es todo ¿Va? ¿Va? Comer algo Cabal Y ahí contentos ¿Verdad? Así es Por eso Estamos Limpiando ¿Y allá Esta ¿Cómo se llama? ¿Ese es? Ajá Ahí está Cabal El basurero Este se va Para adentro Sí ¿Va a lavar? Ahí va a lavarlo Ahí y ordenarlo Ajá Sí, es cierto Es cierto Bueno Aquí la ordenamos O la Emily Nosotros Miren Pusimos los muebles Acá Porque allá Había mucho sol A esto Esto le vamos a conseguir Hay unas flores O algo Ahí Bueno Mira A ver Ahí me está haciendo A la hora Le falta ¿Cómo vas Black? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Ay Dios mío Bueno Después de esta actividad Nos vamos a echar Un jumbo Un jumbo Sí Un jumbo De agua pura Este No Gente Empiezo Comprar No sé Comprar Una sandía Una sandía O pincha ¿Eres sandía vos? ¿Frutas o eres? No 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 Agua pura Bueno Ok Entonces Hay muchas cosas Que hacer por acá Entonces Todavía Bueno amigos Entonces yo pienso Que por acá Vamos a grabar Gracias a ellos Por lo que están Activos con nosotros Yo ahorita estoy preparando Ya para ahí Para salir ya De fiesta navidad Ya en estos días Empieza el desfile navideño Y yo voy a participar ahí Entonces ya Estoy preparando Preparando mi gorro De repente voy a salir Sí En serio amigos Aquí en Jabalí El año pasado Se hizo el desfile navideño Bien chilero Ya salió A mí me acompaña Muchísima Entonces Este Este año Posiblemente Según se rumora Se van a volver nuevamente Hacerlos En la actividad Entonces de repente Un Emilio Vamos a participar ahí De Yemen Nos vamos a vestir De Yo me voy a vestir De 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 la 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 Es un muñeco Que sale de los Naipes No Pues tiene que Estar Al navideño Va Y no Hace navideño Se mira Es verde Grinch Ese Creo que es Ah Ok Entonces nos despedimos Adiós Adiós Y buena suerte Y ¡Gracias!